Las alabanzas sean para Allah, Señor y Creador del Universo, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con todos sus familiares y con todos sus discípulos. Como lo acaba de mencionar el sheikh, la fe del musulmán se ve expuesta a varios peligros, pero digamos así, dos de los principales son la duda y las pasiones. Las pasiones por no controlar el ser y dejarlo a la deriva, como se dice, que se suman las pasiones que lo llevan al pecado, al desvío y pues obviamente a la perdición. Pero tal vez la más peligrosa o el peligro más grande es el peligro de la duda. Cuando la persona o cuando tiene algún tipo de duda respecto a la creencia, respecto a puntos esenciales de lo que es el Islam, estas dudas lo pueden definitivamente hacer perder y abandonar por completo incluso la creencia misma, como por ejemplo dudar acerca del destino, dudar acerca del día final de la resurrección, del juicio, del paraíso, del infierno. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las dudas más generalizadas que hay respecto al Islam. Y pues que obviamente atentan directamente contra la veracidad misma del Islam porque en ella se pretende negar la originalidad y la veracidad misma de todo lo que nosotros como musulmanes creemos. Y esta duda tiene que ver con la autenticidad del Corán, es decir, si el Corán es o no revelación divina. En pocas palabras, si el Corán fue revelado por Dios, por Allah, altísimo sea, al profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, o si Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, se inventó o escribió el Corán. Obviamente este tema necesita de un estudio profundo. Lo que trataremos de hacer en estos pocos minutos que tenemos es un pequeño resumen que nos dé una luz para que primero que todo nosotros como musulmanes despejemos toda duda. Porque al fin y al cabo, en el Islam, la fe no es ciega. Esa creencia que muchos tienen o eso que nosotros escuchamos de muchas personas que dicen, no, la fe es ciega. Nosotros no tenemos por qué ponernos a aprender, no tenemos por qué analizar, estudiar para que nuestra fe tenga una base en el Islam. Eso no es cierto. Entonces, Allah, altísimo sea, en el Corán nos dice que ciertamente las personas más cercanas o que las personas más cercanas a él son las que tienen conocimiento. Y pues efectivamente en el Islam, el conocimiento es una de las formas que nos lleva a que nuestra fe se incremente. Entonces, vamos a ver si efectivamente el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, fue o no el autor del Corán. Los orientalistas o las personas que se dedican a estudiar el Islam, no siendo musulmanas, pero con el fin principal de atacar directamente las bases del Islam, de socavar las bases mismas del Islam para generar este tipo de dudas en los musulmanes, primero que todo. Y principalmente con el objetivo de hacer que las personas que piensan o que sienten, digamos, una atracción determinada por el Islam, duden y no se acerquen al Islam y no terminen convirtiéndose finalmente al Islam, han atacado bastante al Corán. Podemos decir que hay una especie de consenso entre la gente, entre los estudiosos orientalistas, de que el Corán, desde el momento en que o desde la época del profeta Muhammad hasta nuestros días, no ha cambiado. Eso lo aceptan la gran mayoría de orientalistas, de que el Corán no ha cambiado desde ese tiempo hasta nuestros días, porque existen, digamos, o porque se ha mantenido, hablando del Corán en árabe, el mismo texto sin que se haya añadido o quitado algunas cosas. Claro, hay algunos que dicen que sí, que el Corán ha sufrido varios cambios, pero este no es el tema que vamos a tratar ahora, sino el tema es este, el que pretenden que el Corán se ha mantenido en su forma original desde el momento, desde el tiempo del profeta Muhammad hasta nuestros días, pero con esto pretenden cubrir una intención, llamémosla así, una intención peligrosa, un ataque directo que quieren hacer, haciendo ver que, ah, bueno, ellos dicen que el Corán se mantiene en su forma original, pero detrás de esto dicen, pero obviamente que el Corán no fue revelado por Dios, sino que fue inventado o escrito por el profeta Muhammad, y ese es el peligro que ocultan. Entonces, para alegar o para sustentar, llamémoslo así, esa, esa idea que exponen, han lanzado varias teorías, porque no, 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 no les cuadra, o sea, cuando dicen, por ejemplo, el profeta Muhammad se inventó el Corán, entonces les preguntan, ok, ¿y cuáles son las razones? ¿Cuáles son, cuáles son, cuáles son las bases sobre las que se sustentan? Entonces, vamos a discutir algunas de ellas. Una de las principales razones, obviamente vamos a discutirla, y esto nos va a dar a nosotros la base para decir, no, no es cierto, y efectivamente entonces, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no pudo, no pudo para nada haber escrito siquiera un solo verso del Corán, o haberse inventado un solo verso del Corán. Primero que todo, se habla o hablan de que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, buscaba detrás de su autoría del Corán, el beneficio material, el deseo de poder y de gloria, y la unidad y liberación de los árabes. O sea, detrás de todo esto había un interés general por algo material. Quería beneficio material, o sea, quería riqueza, quería poder y gloria, o sea, quería él ser el líder de todos los árabes. Y al mismo tiempo, alegan que pretendía unir a los árabes y liberarlos. Entonces, si nosotros analizamos la biografía del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, y obviamente el Corán, nos damos cuenta inmediatamente que estas teorías no tienen para nada ninguna base ni ningún sustento. ¿Por qué? El beneficio material. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, antes de comenzar a divulgar el Islam, antes de comenzar a llamar a la gente al Islam, era un hombre rico. Un hombre que gozaba de una posición social y económica bastante alta y reconocida en la ciudad. Como nosotros sabemos, él se casó con una viuda rica que era comerciante, Hadiyah, que Allah esté complacido con ella. Prácticamente Hadiyah le entregó todos los bienes, obviamente, cuando el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comenzó a trabajar con Hadiyah, antes de casarse con ella, el negocio de ella prosperó y la riqueza se multiplicó por lo buen comerciante que era, por las buenas prácticas comerciales que él tenía. Entonces, él recibió una fortuna, pero esta fortuna se multiplicó y se convirtió en una persona bastante rica. Vivía con comodidad, no tenía problemas, nadie lo perseguía, nadie se burlaba de él, nadie lo trataba como un loco, nadie trató de matarlo, nadie lo golpeaba cuando andaba por la calle, en fin, era una persona respetable porque, primero que todo, provenía de un linaje noble, de un linaje reconocido en la Meca, de un linaje noble, como digo, y entonces, pues, aparte de eso, junto con el dinero, eso eran, entre comillas, los dioses de la Meca, los dioses principales, el noble linaje y el dinero. Eso hacía que una persona tuviera una consideración y una estima muy alta entre las personas de la Meca, la tribu de Koraysh y las demás tribus árabes. Pero, curiosamente, nosotros vemos que al momento de iniciar la revelación y durante los 23 años posteriores, esa riqueza desapareció. tanto así que el profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, cuando murió, su armadura estaba empeñada, la había empeñado y la tenía, o sea, murió absolutamente con las manos vacías, sin dinero. Son muchos los relatos en los que nosotros encontramos que pasaban hambre, habían tiempos tan largos, las esposas del profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, narran, o narraron, perdón, que pasaban días, semanas incluso, en las que en su casa no se prendía el fogón porque no había nada que cocinar. Entonces, dice uno, bueno, estos alegan que el profeta prendía riqueza y para nada, se arruinó por el contrario. Entonces, el profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, todos sabemos, todos lo conocen, se amarraba en el estómago, se amarraba el estómago para no sentir los efectos del hambre porque pasaban hambre. Y aparte de eso, pese a que ya después cuando el Islam se fortaleció en la ciudad de Medina, cuando ya hubo un, o sea, ya cuando el Islam era reconocido y el profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, tenía la capacidad de pedir lo que él quisiera y la gente no se lo iba a negar, sino que se lo entregaba pese a eso, cuando al profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, le llegaba algún bien material, algún dinero, sea en especie, él no se quedaba con eso y no se lo repartía a su, a su familia. Y todo eso se lo daba a la gente necesitada. Entonces, ahí está, el profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, no tenía ese objetivo. Aquí lo descartamos. Deseo de poder y de gloria que quería mandar. Efectivamente, el profeta Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, fue el líder de la comunidad musulmana, fue el líder del Estado Islámico, él fue la cabeza. Eso nadie lo puede dudar y todo mundo aceptaba y obedecía lo que él decía. sin embargo, para llegar a esa posición, el camino fue bastante duro y cuando llegó, él no trataba a la gente como, como lo hace un dirigente, como lo hace un rey, incluso hoy en día, un presidente. O sea, mucha gente se vanagloria hoy en día de las sociedades democráticas en el caso de los estados democráticos en los que se elige a los gobernantes y vemos nosotros que hoy en día los gobernantes de la balanza o más bien que la pirámide se ha volteado, ¿no? Porque en la verdadera democracia la pirámide está lo que hoy en día es abajo estaba arriba y lo que estaba arriba, la punta, estaba abajo. La pirámide en la verdadera democracia que así lo manifiesta el Islam es de abajo hacia arriba. O sea, arriba está el pueblo y abajo están los gobernantes. Pero hoy en día uno, como ciudadano normal, si quiere ir a ver al presidente por decirlo, no lo dejan. Lo tratan como un loco si uno va y dice, pero es que él trabaja para mí. Yo fui el que lo puse ahí. Yo tengo el derecho de llamarle la atención. Hoy en día no, hoy en día la máxima autoridad y el más respetado de todos en cualquier país pues es el presidente. Bueno, sí, se hacen burlas, se hacen caricaturas, en fin y en fin, pero es eso. O sea, el gobernante hoy en día es, digamos, la persona más importante y más respetable, llamémoslo así, de cualquier país. pero el profeta Mohamed no era así. Uno lo veía con la gente pobre, con la gente mendiga, con la gente enferma, con el noble, con el, con el, con cualquier persona. A todos los trataba por igual. Entonces, ese deseo de gloria, ese deseo, al fin y al cabo, si una persona quiere el poder y la gloria, es para estar encima de todos y que todos le sirvan y lo traten con pleitesía. Pero eso no sucedió con el profeta Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Aparte de todo, todos nosotros conocemos la famosa historia en la que cuando el profeta Mohamed sallallahu alayhi wa sallam comenzó a divulgar el Islam en la Meca y los, llamémoslo así, los nobles de la Meca, los que mandaban en la Meca, dijeron o se sintieron amenazados por el mensaje del Islam porque eso quería decir que iban a perder entre comillas su posición, su dominio, sus tradiciones. Fueron donde su tío Abutale y le pidieron, le dijeron oye, bueno, estas son mis palabras, pero para que lo entendamos de una forma mejor, le pidieron, le dijeron oye Abutale, por favor, haz que Mohamed ya deje de enseñar estas cosas que está enseñando porque está generando división entre nosotros, está dividiendo nuestras tribus, está dividiendo las familias. Entonces, dile que nosotros estamos dispuestos a darle absolutamente todo lo que él pida. Entonces, ahí están las ofertas esas que le hicieron que nosotros ya la hemos escuchado en varias ocasiones en las que le dijeron y pues Abutale y se las mencionó y dijo sobrino, mira, esto te están ofreciendo para que ya dejes de divulgar el Islam para que termines con esto. Entonces, le dijeron que si él pretendía con este mensaje que estaba al que estaba llamando riqueza, ellos iban a reunir todo el dinero que fuera posible para hacerlo el más rico de entre todos los árabes que si él quería con pretendía con ese mensaje que él estaba que estaba transmitiendo gobernar, mandar que ellos lo elegían o lo elegirían o le darían la posición de ser el rey de los árabes que si quería con ese mensaje mujeres pues iban a buscar a las mujeres más nobles y más bellas en todas las tribus y se las darían, se las ofrecerían para que él las hiciera con ellas lo que quisiera, fueran sus esposas y demás. Y la respuesta del profeta Muhammad salallahu alayhi wa sallam fue contundente. Dijo que así le pusieran el sol en una mano y la luna en otra mano, o sea, en una forma metafórica de decir que así le dieran todas las riquezas de este mundo, todo el poder de este mundo y todas las mujeres y todas las mujeres de este mundo, él no iba a dejar ese mensaje, o sea, rechazó, rechazó esta oportunidad de oro porque ellos le estaban ofreciendo no por para que para que dejara y ya y no se lo iban a dar, no, estaban dispuestos y lo iban a hacer, fue una propuesta seria, estaban dispuestos a hacerlo, o sea, donde él hubiera dicho algún beneficio material, el poder, la gloria y la unificación misma de los árabes, lo hubiera hecho, hubiera aceptado, o sea, ¿quién con estas pretensiones, quién con esta, con estos deseos rechaza semejante oportunidad en oro? Se la pusieron ahí en bandeja de plata, pero lo rechazó y comenzó el sufrimiento tremendo, tanto así que al profeta Muhammad y a los musulmanes les tocó emigrar porque la situación se puso bastante difícil, nosotros sabemos el profeta Muhammad y los musulmanes fueron expulsados de la Meca y vivieron bajo un bloqueo social y económico durante varios años, era tal el hambre que les tocaba comer de las cortezas de los árboles, entonces sería tonto que si una persona pretende algo así en el momento en que se lo ofrecen lo rechaza, entonces esta teoría queda totalmente deshecha, no se puede aceptar, no tiene fuente, no tiene sustento en realidad, la vida del profeta Muhammad de los musulmanes lo demuestra así, la unidad de los árabes, pues bien se vio que si se pretendía la unidad de los árabes el profeta Muhammad cuando divulgaba el Islam y las personas se aceptaban como los enemigos del profeta, como los 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 incrédulos de la Meca no aceptaban que uno de sus hijos, uno de sus hermanos, sus padres, sus tíos, se convirtieran al Islam inmediatamente comenzaban a tratarlos como parias, los trataban o sea para o sea pretendían que si los trataban mal, que si los alejaban de la familia, que si los trataban como extraños, esto los iba a motivar a que dejaran el Islam para volver otra vez a la familia porque era algo muy importante pero no, entonces ¿qué pasaba? por esa actitud negativa que tenían los 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 enemigos del Islam en la Meca en ese tiempo los idólatras de la Meca hacia los musulmanes ellos mismos se apartaban de la familia que se convertía al Islam entonces ellos dividían a la sociedad entonces no se estaba viendo que hubiera algo así una unidad de los árabes sino que por el contrario había una división entonces no 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 se puede hablar de tal hecho aparte de eso es cierto ya cuando el Islam se estableció y se difundió por toda la península árabe hubo una unidad pero no una unidad como nación árabe porque en el Islam no hay nacionalismo nosotros bien sabemos en el Islam no hay nacionalismo hacia los árabes hacia los no árabes que yo soy de descendencia árabe que yo no soy de descendencia árabe que no nosotros sabemos el profeta Mohammed nos enseñó que todos todos los musulmanes somos iguales como los dientes de un peine que no hay diferencia entre árabe y no árabe entonces si pretendía esto pues ahí estaba rompiendo totalmente cualquier principio de nacionalismo el Islam nos enseña que nosotros somos ciudadanos universales que nosotros que nuestra nación la umma islámica es una umma una nación universal en la que se acepta a todas las personas como iguales independientemente de su origen de su raza de su condición social no tiene que ver nada si proviene de una raza específica no tiene que ver nada si pertenece a una clase social determinada no tiene que ver nada si tiene dinero o no y no tiene que ver nada incluso si tiene un título universitario doctorado y demás no todos somos iguales obviamente que o sea como seres humanos entonces todos nosotros pertenecemos a una nación universal el profeta y el mensaje del islam no enseña el nacionalismo sino que enseña la universalidad y la diversidad entonces esa teoría esa teoría queda totalmente descartada aparte de eso y para terminar con este con este primer punto cuando una persona pretende poder y gloria no se ridiculiza a sí misma sería de locos pensar eso que si yo quiero ser el líder que si yo quiero ser el mandatario las enseñanzas que yo esté dando o la filosofía que yo estoy divulgando para lograr mi propósito en ella haya no burla sino más bien puntos que muestren que me he equivocado que no he actuado como debe ser y que yo mismo entre comillas me regañe no o sea vemos en varios versos del corán en los que Allah altísimo sea le hace un llamado y un llamado fuerte al profeta Muhammad salallahu alaihi wasallam como por ejemplo o sea son muchas los ejemplos pero tenemos el hecho cuando este ciego se acercó al profeta Muhammad para preguntarle algo y él estaba ocupado con dignatarios y personas importantes de la Meca hablándoles del Islam entonces este ciego le insistió y el profeta Muhammad salallahu alaihi wasallam se molestó y mostró su molestia frunciendo el seño frunciendo el seño hacia él y inmediatamente el corán descendió Allah le hizo un llamado de atención que por qué se había molestado o sea y explicándole que esas personas en realidad a los que él pretendía ese no era el camino sino que el camino era acercarse hacia las personas que realmente querían recibir el mensaje entonces sería de locos definitivamente que una persona que pretendiera algo así se regañara a sí misma si él fuera el autor del corán como es que se va a regañar a sí mismo entonces eso es otro ejemplo ahora bien entonces no les queda otro camino porque pese a que sus pretensiones de alegar que hubo un propósito un plan específico por el cual el profeta escribió el corán queda descartado entonces se inventan que pretendía una reforma moral que la sociedad árabe en su tiempo estaba corrompida y que él pretendía reformarlos llevarlos al bien llamarlos al bien pues esto inmediatamente se deshace o sea cómo es posible que una persona que pretenda llamara a la moral lo haga por un medio inmoral sería ilógico porque inmediatamente sería descubierto cómo es posible que llamara a la moralidad basado en la inmoralidad es decir cómo es posible que quisiera llamar a la gente a un noble comportamiento basándose en mentiras es ilógico qué mentiras pues obviamente si se inventara si él se hubiera inventado el Corán si él hubiera él hubiera sido el autor y pretendía y negara eso y dijera que fue Allah el que se lo reveló estaría mintiendo y la gente lo hubiera descubierto inmediatamente el Islam hubiera desaparecido porque no hubiera podido ser sostenible esa idea en una mentira llamar a la moral con inmoralidad es ilógico entonces les queda el hecho de inventarse otra razón y es una fabricación inconsciente es decir que el profeta Mohammed inconscientemente se inventó el Corán que se sugestionó tanto que su llamémoslo así su deseo de mejorar las condiciones de su pueblo era tal que inconscientemente se inventó el Corán y entonces que esa inconsciencia lo hizo caer en un estado de no hay otra forma de llamarlo de locura que se creyó todas esas mentiras que él se inventaba y las veía como verdad y se autonombró mensajero de una divinidad del único creador del universo entonces esto nuevamente se cae por sí solo porque es increíble que inconscientemente una persona pueda producir un texto como lo es el Corán sabemos nosotros que la historia lo confirma no hay absolutamente nadie que lo que pueda asegurar algo contrario el profeta Mohammed era una persona analfabeta era una persona que no solamente no sabía leer y escribir sino que el conocimiento al que un árabe promedio en su época podía alcanzar era prácticamente nulo los árabes de el tiempo del profeta los contemporáneos del profeta por lo máximo que se destacaron fue por la poesía la poesía fue lo máximo el el la máxima expresión de la cultura árabe que hubo ciencia no había no había ningún tipo de conocimiento científico no había medios incluso para ellos no habían universidades no habían reuniones científicas donde se discutieran por ejemplo como se hacía por decirlo en Grecia en Roma en Persia en el mismo tiempo en el que la revelación se estaba dando no había eso en la península árabe entonces era imposible que inconscientemente se le ocurriera al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aseverar cosas que posteriormente por decirlo así la ciencia lo reconociera el hecho de que se describiera perfectamente como es que como es la reproducción humana como es que se desarrolla el embrión dentro del vientre de la madre en unas etapas que con el ojo humano no se puede ver o sea es que por más que hubiera hecho digamos una hubiera abierto una mujer embarazada tenía que haber sabido que una mujer estaba embarazada desde la primera semana por decirlo para poder explicar con tanta precisión la gestación del ser humano en el vientre era imposible era imposible nadie en su época lo supe es que esto se pudo comprobar apenas en el siglo pasado en el siglo XX cuando ya se pudo utilizar el microscopio electrónico se pudieron ver cosas que ya en el porán se habían mencionado hace 1400 años como era posible que hubiera podido inventar o que se le hubiera salido y que hubiera acertado porque es que eso es lo que el punto al que nos estamos refiriendo que hubiera acertado que las montañas que las montañas son unas estacas como estacas que están metidas en la tierra no esa es la función de las montañas son estacas que están metidas en el suelo para darle estabilidad al suelo porque sin estas estacas si no estuvieran estas raíces de las montañas metidas kilómetros y kilómetros en la profundidad del suelo pues no habría ninguna estabilidad en el suelo y no podríamos nosotros estar de pie ni siquiera no habrían construcciones no habría absolutamente nada sobre la faz de la tierra y esto lo se descubrió por medio de la geología apenas hace unos años atrás y así muchas otras cosas se dice que el profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam o sea basándose en esta teoría de la fabricación inconsciente que el profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam tenía epilepsia y que luego de sus ataques de epilepsia salía recitando lo que era el corán y esto basado en los relatos de la forma como el profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam se veía mientras recibía la la revelación divina nosotros hay varios relatos en los que se muestra que el profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam entraba entre comillas como en un estado de trance en el que pese a que hubiera frío sudaba pero en ningún momento se describe un incidente de epiléptico que nosotros sabemos no sé si nada más se puede entrar al internet y buscar como es un ataque de epilepsia y definitivamente no se puede no hay forma de conectarlo con el estado en el que entraba el profeta muhammad sallallahu alayhi wa sallam al momento de recibir las revelaciones que es apenas lógico que no fuera un estado normal porque era una conexión entre llamémoslo así dos dimensiones para poderlo entender de una forma mejor una conexión entre algo presente algo material y lo que no podemos ver lo oculto el más allá entonces no puede uno estar en un estado así normal era un estado en el que se veía que efectivamente se afectaba al profeta muhammad pero no perdía el conocimiento no se volvía loco no se revolcaba no botaba espuma no torcía los ojos absolutamente nada de eso entonces definitivamente no hay nada de que pueda comprobar esta teoría entonces aparte de eso una persona epiléptica después de un de un de un suceso de estos no se levanta a a que a con con leyes que son perfectas en su aplicación no se despierta con una poesía que cautivaba a los más grandes poetas de su época los los más grandes poetas de la época del profeta muhammad sallam se sorprendían de que el profeta recitara el corán porque era tal la belleza y por eso esa es una de las razones por las cuales allah altísimo sea escogió el idioma árabe como medio para la revelación quedaban atónitos de dónde salen estas palabras si sabían ellos mismos es imposible que mohammad pudiera pudiera reproducir semejante belleza y pues en el corán encontramos nosotros varios varios puntos en los que allah altísimo sea dice o más bien reta no solamente a esos grandes poetas a que produzcan aunque sea un verso no todo un corán sino un verso y que lo superen en contenido en belleza no en la lógica de la prosa árabe y les dice únanse llamen a todos pero al mismo tiempo él mismo dice allah en el corán mismo dice por más que se reúnan no podrán producir algo o sea les pone el reto pero al mismo tiempo no solamente los reta sino que les afirma y les asegura que en ese tiempo no podían y que en el futuro no podrán intentos múltiples se han hecho y no han podido no han podido hacer algo que supere en todo sentido un solo verso del corán ahora bien el profeta mohammed nunca fue reconocido como una persona que supiera poesía hay una poesía que escribió el profeta mohammed o que escribió lo que que dijo el profeta mohammed y pues no tiene nada que ver o sea la gente supo que no era igual que el corán entonces no era era imposible que el profeta sufriera algún tipo de epilepsia o algún tipo de estado inconsciente y que luego de eso comenzara a escribir el corán aparte de eso nosotros sabemos el corán no fue revelado todo de una vez dios no le entregó el corán de una vez al profeta mohammed salallahu alaihi wasallam y pues mucho menos el profeta mohammed salallahu alaihi wasallam les dijo aquí está tomen el corán no para decir que lo escribió todo de una vez no sino que duró 23 años y sobre todo durante esos 23 años el orden de la revelación no fue continuo no hubo un solo no o sea es muy raro encontrar un capítulo del corán no es muy raro encontrar un capítulo del corán que se haya revelado completamente especialmente los los nargos de una sola vez sino que se revelaba poco a poco por ejemplo ya sabemos nosotros que en la península árabe había judíos y cristianos y los judíos y los cristianos retaron al profeta mohammed salallahu alaihi wasallam haciéndole preguntas acerca de los habitantes de de la cueva o sea del suceso de los de los muchachos esto de los jóvenes de la cueva de la caverna que encontramos nosotros en el capítulo 18 acerca de el jidr este personaje que también se menciona en este capítulo que se encontró con Moisés y de el bicorne el dulcornay como se llama este personaje que protegió un pueblo construyendo una barrera para protegerlos de goc y magoc y yur o amayur le hicieron esta pregunta al profeta para ridiculizarlo y la respuesta se le dio y está específicamente en este capítulo y la respuesta lo sorprendió porque ellos sabían cuando le hicieron esta pregunta sabían que era imposible imposible que un árabe y mucho más alguien que no fuera cristiano o judío supiera o tuviera conocimiento y más en detalle de estos sucesos de estos personajes y tras unos días después esperando la revelación vino la respuesta y la respuesta los dejó atónitos entonces no puede ser un un estado de inconsciencia en el que le llegue la respuesta de esta manera es imposible entonces quedan descartadas el beneficio material y la fabricación inconsciente entonces ahora viene la copia este es un punto en el que con el que más digamos hoy en día se pretende no pues que pero es que el Corán es una copia de la Biblia es que el Corán es una copia del Antiguo Testamento es que el Corán más específicamente es una copia del Pentateuco que son los cinco primeros libros de la Biblia y específicamente se supone pese a que los judíos como tal no lo aceptan se supone que son los la Torah el libro que Allah le reveló al profeta Moisés entonces pues esta también esta teoría no tiene absolutamente ninguna base la primera de ellas es que si eso fuera cierto los errores que allí hay se pasarían pero perdón antes de eso la primera la primera respuesta es que el profeta Moisés la pese a que efectivamente habían judíos y cristianos en la península árabe para que una persona pudiera copiar el evangelio la biblia perdón tenía que haber estudiado y el estudio no es que sea de la noche a la mañana un día dos días no sino que es tiene que ser un estudio profundo y consciente y pues el profeta en ninguna parte de la historia se menciona que haya tenido un contacto profundo y directo de estudio digamos así con personas cristianas o judías a lo máximo se encontró con Bujaera el monje este cuando era un niño este relato todo el mundo lo conoce cuando su tío Abutalev lo llevó en un viaje comercial y se encontró con este monje entonces primero que todo era muy pequeño y el tiempo que permaneció allí no fue nada para que pudiera adquirir el conocimiento necesario para posteriormente copiar algo así pero lo que es importante también aquí es mencionar que se hubieran escrito detalles erróneos como los que se mencionan en la Biblia por ejemplo con respecto a la creación nosotros en la Biblia se habla de la creación que al principio era toda oscuridad y que luego se hizo la luz ¿no? en el primer día o no sé no recuerdo bien discúlpeme en el día propio en el que dice que hágase la luz pero lo curioso es que hay que tener en cuenta que para nosotros para tener la percepción nosotros de luz en nuestro planeta debe existir nuestro astro el que nos da la luz que es que el sol y científicamente está comprobado que al salir de la de la de la órbita al salir de nuestro planeta lo que hay es oscuridad o sea ya viendo afuera si se puede ver el sol y como como brilla pero no hay luz no hay día no hay luz no hay luz porque nosotros tenemos la percepción de luz dentro de nuestro planeta debido a nuestra atmósfera y obviamente debido al astro pero curiosamente dice al principio se hizo la luz pero en el día si no estoy mal quinto Dios ordenó crear el sol entonces como es que antes de que existiera la fuente de la luz hubiera luz es un ejemplo hubiera habido las mismas percepciones erróneas acerca de Dios en la Biblia se describe a Dios como un ser humano al cual se le pueden ocultar las personas se menciona en la Biblia que cuando Adán y Eva cometieron el pecado que les dio vergüenza y se escondieron y que Dios entonces buscándolos en el paraíso por todos lados no los encontraba hasta que ellos salieron se le presentaron enfrente o sea es imposible tener esa idea eso en el Corán no existe que a Dios se le pueda ocultar algo para nada el Corán Allah es claro nos dice que a Dios nada se le puede ocultar si hubieran escrito esas historias horrendas de los profetas por ejemplo que que Noé que Noé cometió incesto y que era un borracho que salía desnudo por sus borracheras esas cosas se mencionan en la Biblia en el Corán no está para nada mencionado este tipo de cosas nuestra creencia es que los profetas fueron las personas más morales y más nobles que existieron y que no cometieron ese tipo de pecados y faltas como se menciona o que David incluso siendo tan importante David Daoud para los mismos judíos lo acusen de asesino y no de asesino porque por algún motivo material digamos de dinero sino por una mujer que se enamoró de la esposa de un hombre y después urdió un plan para matarlo y casarse con ella ese tipo de cosas no están en el Corán entonces el alegar que proviene de fuentes judías y cristianas y que el profeta lo copió no cuadra para nada absolutamente para nada aparte de eso la Biblia misma es un conjunto de libros el Corán capítulos y versos no tiene absolutamente nada que ver en el orden ni en las cosas pese a que hayan paralelos si se habla de la historia del profeta José pero al hacer el estudio se notan grandes diferencias entre lo que la Biblia menciona de José y lo que Allah nos dice de José en el Corán en el Corán se corrige muchas de las faltas que hay en la historia de José entonces queda absolutamente descartado y finalmente como mencioné ya un ejemplo los datos científicos que hay en el Corán son extremadamente precisos entonces la única teoría posible es que el Corán es una revelación divina no puede haber otro camino no puede haber otra respuesta es una revelación divina las leyes son inmutables es decir que pueden ser aplicadas en toda época las leyes que Dios reveló no fueron no fueron reveladas únicamente para que se aplicaran en la época del profeta Muhammad y si las queremos aplicar hoy en día no quiere decir que tenemos que regresar al pasado a la vida como se vivía en el tiempo del profeta Muhammad abandonar todo lo moderno para poderlas aplicar no por el contrario esto nos ayuda a que haya un avance en la sociedad en todo sentido es una revelación divina porque con tan solo escucharlo y eso ya hubo un tema ya se trató hace unos meses de los efectos que tiene el Corán sobre las personas sean musulmanas o no musulmanas con tan solo escucharlos con tan solo escucharlo y esto no puede ser producto de un ser humano no hay un solo libro en el mundo que al ser escuchado recitado produzca las sensaciones y los sentimientos que produce el Corán si hay poesía muy bonita que le puede a uno conmover lo puede a uno le puede a uno llamar la atención pero nunca como lo hace el Corán nunca como lo es el Corán entonces queda totalmente descartado no el profeta Mohamed no pretendía ningún beneficio material por el contrario todo lo perdió no pretendía el poder ni la gloria porque alcanzó alcanzó el poder y la gloria pero no el poder y la gloria como se pretende para mandar y para hacer el 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 digno de pleitesía el toda la pleitesía toda la dignidad que se le pretendía dar se la dirigía inmediatamente a Dios rechazaba cualquier posición de de ser enaltecido porque él establecía que el único que debía ser enaltecido era Allah y que a él le bastaba con ser reconocido como un siervo aabt como un siervo y mensajero de Allah esa era la posición más alta que el profeta Mohamed sallallahu alaihi wasallam pretendía en muchos hadithes lo decía así con el hecho de que él de él saber que era siervo de Dios cuando Allah le revelaba los versos en los que lo llamaba su siervo en el que dice mi siervo mi siervo y mensajero el profeta Mohamed se llenaba de emoción porque ese era el lugar más noble y más enaltecido al que Allah lo llevó ser siervo de Allah y mensajero de Allah entonces obviamente como les digo este tema necesita de más profundidad de más o sea necesita ser hablado mucho más profundamente pero el tiempo no nos da lo que hice fue un pequeño resumen y pues perfectamente con este pequeño resumen que se hizo queda totalmente descartada la posibilidad de que Mohamed haya escrito el Corán y queda perfectamente establecido que el Corán es revelación divina es la palabra propia de Dios la que él pronunció y reveló a su profeta Mohamed no sé si tengan alguna duda si tengan algún comentario y le cedo la palabra al Sheikh Mohamed y que Allah nos llene de sabiduría y de tranquilidad y que nos dé la sabiduría suficiente para poder nosotros tener una conciencia de nuestra fe en base al conocimiento que no sé no sé no sé Gracias.